Las viviendas de dos agentes de ATM fueron asaltadas en las últimas horas. Los delincuentes no solo se apropiaron de objetos de valor, sino que también agredieron a los agentes civiles de tránsito, que se encontraban en sus horas de descanso. Lo que más causa asombro es que esos mismos vigilantes participaron en un control a motos poco antes, así lo explicó la ministra fiscal del Guayas. Y coincidencialmente aquellos dos agentes que tomaron procedimiento de esto han sido víctimas de la delincuencia, pero la delincuencia está identificada también que llegan a la casa en motocicletas. Entonces pensamos nosotros con los documentos que se trataría de un tipo penal que trata de amedrentar intimidación, amenazas a través de cometer un delito, porque el delito que tenemos plenamente establecido es el robo, que tiene una pena privativa y libertad de hasta siete años. Es un robo calificado, es en pandilla, utilizando la fuerza, etcétera, etcétera. Los ejecutivos de la Autoridad de Tránsito Municipal no profundizaron en el tema, pero confirmaron el hecho. Los detalles no los puedo revelar o revelar, porque están en fase de investigación, tal como lo ha dicho la fiscal. Pero creo que es bastante los indicios que les he dado. No puedo armar los detalles. En lo que va del año, al menos 6.000 motos fueron retiradas por incumplir distintas normas legales. Abraham Ceballos, Noticiero 1.